Escúchame, tengo que empezar a streamear, basta, escúchame, enhorabuena Ojalá haber estado, digo, ojalá haber estado tú también en un directo, tío, haber estado con nosotros, fue casi un despolle total, Dios mío Yo también quería, puto pece de mierda, culián, le meten un puñetazo, se he quedado sin pece del todo Yo también quería, me casó, no me lo recuerde, que lo pasaba mal Pero luego te llevo al nuevo mundo, no te preocupes, hay una casita por ahí Es que, te lo juro, que mal cuerpo se me quedó con lo del ordenador, tío Normal, puto pece de mierda, por cierto, ya estoy dentro Sí, sí, yo estoy entrando también Pues voy a ir para allá corriendo Buen rol No, no, que se suscriban, que eso es con dinero, que se suscriban Ah, suscríbanse, suscríbanse ¿Qué coño? Uy, hola ¿Qué pasa con el rojito? ¿No eres capaz de volver a casa? ¿Acaso lo dices? Uh-huh, tu casa, mira, justo No, no, yo estoy mirando fijamente a mi casa ahora mismo Vamos a ver Si, si Buenas Sí, sí, creo que te ha costado Un poquito Me gusta el pescado ¿Me robas el cangrejo? ¿Qué va a pasar donde es Don Chilo? Ah, no, fui para allá a ver qué pasaba Y es que había una persona que ha disparado aleatoriamente allí Sí, se escondió por los callejones y se escapó A B ¿A qué me vas a acompañar a comprarme unos antibióticos? Uy, qué incómoda, sí, es verdad que me estoy haciendo punta Sí, sí, eso te iba a decir yo Ay, ahora Qué clase de señorita soy, abriéndome de tierna punta a la mano Yo también me voy a recordar a mi nota Exacto Nada me he quedado a vos Bueno Pero mi otro hermano se me atacazó y bueno Ahí se quedó tirado en el suelo Al pobre Buenas Uy, ayúda Buenas He vuelto de mí ¿Te ha pasado algo? Eh, no sé, me voy a comprar antibióticos Ah, pues dime Ah, es que como te vengo ¿Lo vendo yo? Sí, sí, es que como te vengo Hombre, si estoy yo aquí te lo vendo yo No te lo va a vender aquí el amigo Ya lo sé, ya lo sé Pero como Como vea ¿Cuántos quieres? Pues mira, pensando que voy a comprar para mí y para mí Mejor dame 10 ¿Cuánto cuesta cada uno? Espérate Más o menos ¿Necesitas jarabe solo? Eh Jarabe Antibiótico ¿Para la enfermedad? Vale, antibiótico, sí Voy a por ello 10 Sí Te salen a 3 dólares A 3, vale, bien Sí, porque ahí mi amigo lo vendo en un dólar más caro Sí, sí, sí No, sí, sí Si te creo Solo que como no sabía lo que estabais hablando Digo, bueno, tampoco me voy a incordiar mucho No, son unos muchachos que acaban de llegar y Ah, vale Me da Hacer cositas y eso Ah, coño, pues Es que tal cual los he visto Parecían ¿Sabes lo que te quiero decir? Había visto como el chalequillo Las mangas blancas Oh, llevan aquí ya Todo el día Y he estado trabajando Y me estaban contando Lo que he hecho y eso Ah, vale Entonces son 30 dólares Eso, ¿cierto? Exacto Vale Estupendo Aquí te ves Perfecto Pues muchas gracias De nada Así aprovecho y compro un poco también por ella Que el antibiótico siempre se le pide Hombre, siempre viene bien incluso Llevarlo también en el caballo Eh, ya Lo que pueda pasar Sí, sí, lo sé bien Sí, lo sé bien Sí, ya he tenido más de un percance De ir repartiendo A todo el mundo Pues ya os digo Si estamos nosotros Os sale más barato Que si lo compráis ahí No, sí, sí, lo sé Sí, es que había una confusión Porque pensaba que eran agentes ¿Sabes? Y digo Ah, no, no, no Claro, claro Y entonces he dicho Yo no sé qué hay ahí Pero tampoco voy a encorder mucho No, no, no No, ya te digo Oye, me estaban contando De los chicos Que me están cazando En fin Que me están haciendo cosillas Y eso Vale, vale, vale Bueno, muchas gracias De nada De nada, hombre Venga Uy, se me ha perdido ¿Dónde estás? Se me ha perdido, sí Esta muchacha Buen día Buen día Buen día Buen día A ver, enseñamos los dientes Estaba parado aquí De repente Entró un tiro Entró un tiro por la ventana Y rompió la ventana Y le dio al señor Fischer Me queda un poquillo En eso le hablamos al doctor Porque pues para que tiendan a Fischer Porque le dio un tiro en el hombro Y estaba sangrado mucho Gracias Y llegó en eso Aquí estaba Madison Pero yo creo que no quiso atender Porque estaba Caroline Y llega Caroline Y todos los caballeros Aquí están con sus armas afuera Porque pues ellos tienen su derecho De portar armas Con la constitución Según la enmienda de la constitución Ellos pueden portar sus armas Y si hay un tiro Pues cada quien saca sus armas ¿Verdad? La doctora Caroline Dice que guarden todos sus armas Yo le digo Pues usted no es sheriff Usted atienda al señor Se está muriendo Está en el piso Sangrentado Me dice No, pero yo no atiendo Si me están apuntando Y le digo Nadie le está apuntando Oiga Nadie le está apuntando Usted atienda al caballero Me contaba que ya se lo lleva Y le digo Oiga doctora Pero se está muriendo Sigue peleando la doctora conmigo Digo doctora Se está muriendo Atiéndalo Y en eso La doctora dice Pues que bueno Uno menos Y yo Pero como que uno menos Yo no quiero que me atiendan No tengo grande Ya estoy grande Ya estoy muy grande Y yo si me muero No quiero que me atienda ella Lo que ahora es que luego Llega el mazumiliano Le echa la bronca a Chilo Y le dice que se vaya del pueblo Si quiere Que si no me parece Como son las cosas Que me vaya del pueblo Como ve Don Chilo Ya sabe usted Lo que hay ¿Vale? Y si quiere irse Lo recibimos con brazos abiertos Es que lo malo es que yo No me quiero irme acá Ya lo sé Pero es que no sé La gentuza que hay últimamente Yo prefiero que se vayan ellos Claro Que se vayan patrolao Que no vengan a Valantana Por favor No, no, no Que se vayan A Rodes O no sé Callan La verdad es que a mí No me ha parecido mucho eso Que la misma doctora del pueblo Diga que bueno Uno menos Oye pues Si ya sigo yo ¿Qué? Que poco profesional De verdad ¿Cómo no me van a cuidar? O sea yo Si me enfermo Ya no voy a querer ir con ella Pues vaya Valente Buenas Sí, vaya mierda De todo O sea Buenas Sí, mi hija Yo ahora voy a tener que estar preocupado Por mi salud ¿A dónde voy a ir? Pues te Yo no puedo estar viajando a Valente En cierta A Don Chilo Que tú te quedas aquí Que tú no te vas a ir Tú te quedas aquí Si te dicen algo No te preocupes Aquí no, Don Chilo Que antes nos sacamos allá De la clínica que usted ¿Qué ha pasado? Efectivamente Ay, mija Perdóname Es que ya no Ya no puedo ni hablar Mija que estoy muy cansado Agitado ya De coraje Tranquila Tranquila, tranquila Pero me puede explicar ¿Me puede explicar alguno de los temas? Yo lo explico Señora A ver, coménteme Estábamos en la taberna Y una persona de ahí afuera Me disparó Y no había ningún serif Eso ocurrió Es una forma muy simplificada Madre mía Claro, demasiado Sencilla Quizás Quizás A ver ya Pero para oír Que Don Chilo Tiene que dejar la taberna Un poco preocupada Hombre, la don Toña Se comportó un poquito mal Por lo que oí Es que mire Más allá Yo le explico Escúchame Bueno, esto es que Le estoy mejor Porque yo ya estoy cansado Juego de guardia Ya, es que Uff Sí, sí, sí No, pero Pero, ¿qué ha pasado? Que la Que, mira Por lo que Espérate, debe hablar en baja Sí, sí Será lo suyo Así Así Ahora, ahora sí Vale, cuenta Que ¿Qué es? ¿Qué? Que al parecer Entró un tiro Por la ventana Estaba ahí justo Vale Y le dio al caballero Que está ahí Sí, el señor De las gafas Tú, cuando pasa eso ¿Qué haces? ¿Qué es lo primero Que haces? Pues ponerme muy tenso Y pensando que estoy En un lugar Cerrado Y buscar cobertura Mientras saco Mi pistola Escopeta Fusil O lo que tenga Ahí quería llegar La doctora llegó ahí Estaban todos Con las armas fuera Por obvias razones Sí Y se puso de digna De que Yo no voy a atender Mientras me están apuntando Ay, ay, ay ¿Por qué le estaban apuntando? No, no le estaban apuntando Ninguno Solo tenían las armas fuerzas Y bueno Le dijeron El de un chilo Que atienda Que le dijeron De las armas Y dice No, es que yo no Voy a atar Mientras me apuntan Y literalmente Dice chilo Que se va a morir Que se está de sangre Y dice Pues bueno, uno menos Y luego llegó el tío ese El de las armas Creo que es Creo No estoy insegura Max Maximilian Sí, el Max Torrecito Bueno, el nombre tan bonito Que tiene Si lo están manchando Así Y Sí, decirle a don chilo Que si se va de Blackwater Que no va a pasar nada Y que ojalá se fuera Básicamente Así algo así Mira que me caía bien Guarda, guarda el cuchillo Mira, iba a decir De ir a repararme las armas Pero es que ya se me han quitado Hasta las ganas De pisar ahí No, no pasa nada Que en Valentín Vamos a tener un armero pronto Pues eso ha pasado En resumidas cuentas Ah Que maja es la gente Aquí en Blackwater No Tengo ganas De cortar trenzas Y cortar unas cuantas Lemos también Pues eso Que gente más maja En Valentine Ay, en Valentine no hay Escúchame 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 En Blackwater En Blackwater En Valentine Sí que hay gente maja Estás tú Estoy a cerrar el cielo Digo Sí Aquí hay gente majísima Me parece raro Que Max Haya Porque creo que es la novia O algo Y cualquier mierda Sí Bueno Se ha puesto de machito Con la plaquita en el pecho Como ¿Qué? ¿Qué? Vale, vale Si Si hubiera mosquia Le bajaba el sumito No sé ¿Cómo la ves? No, vale Claro No hay narices Hay que tener También te voy a decir Es que Es que Que no O sea Hoy no vas a cortar Y si lo haces Al menos no En mitad de la calle Max y Miguel Vamos a hablar No, no, no Un callejón muy bonito Hombre Fuera de la ciudad Si acaso Pero ya sabes Pero eso Buen día Buen día Vamos adentro A ver ¿Qué está pasando? No Vamos a ver El percón No A ver Lo más probable Si algún estúpido Me ha reconocido Lo que sea Puede que ya Ha asumido Que Cuando necesites Ir a Valentine Avísale Mándame telegrama Si le llevo No tengo ningún programa Con ningún delincuente A ver Si es que Es una locura Pero bueno Ya Estoy más tranquilo Ya me calme Puede llegar a ser Preocupar a una persona O asumir Con el amor Que eso es este de personas Es muy raro A ver Había gente ahí fuera Había como Bueno, bueno Gracias Siete personas aquí dentro Y me disparan a mí Porque ustedes se preocupan Además de que Alguno ha tenido Voy a preguntar a la gente Eso 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 es lo raro Había gente ahí fuera Eso te iba a decir Rochilo Hay menos lodo En Valentine Sí Iba a decir justo eso Y iba a decir Esto lo contrario Iba a decir Allí el lodo te ensucia Pero al menos No te dispara El señor Jake La señorita Karola Y demás Suelen estar Estaban afuera Maximiliano también Estaban afuera Y también Estaba el señor Lee Que vio Que vio también Que el tiro vino de fuera Pero sí Ha sucedido algo Caballeros Yo lo vi Yo lo vi Me pegaron un tiro A mí Bueno, sí Básicamente Me ha pegado un tiro ¿Se encuentra usted bien? A este caballero Sí, ya estoy bien Me ha atendido Me ha atendido Del local Le han pegado un tiro Se vio abatido En ese momento No habíamos suficiente Sería de servicio Como para Atender la alerta ¿Qué pasa? Fue esa ventana Dice Eso de ahí Pues no me cuadra Yo es que no estuve Con lo cual Es que si dijeron Que dispararon Desde el callejón Y está la bala Desde aquí No cuadra Coño Es verdad Ahí no hay callejón Ninguno Es que no hay callejón Claro Porque el callejón Claro Es que el callejón Me daría a cobrarte Mijo Tenga Por favor Don Chilo Y bueno Mande mija De donde le dijeron Que venía el disparo Bueno A ustedes dos Les pregunto Voy ahorita Yo te he batido En suelo Yo vi Yo vi el disparo No me cuadran No me cuadran Mira mija Te voy a hacer Te voy a hacer Una línea recta De por donde vino El disparo De aquí Por aquí Por aquí Encima Luego Por aquí Yo creo Que es Del callejón Ese Yo creo Que es Del callejón Pero Mija Dejáselo Los sheriff Eso Tú no te preocupes Es que estaba Calculando Disparos Como Me Claro Claro Que ella había escuchado El disparo Había venido De ahí adelante ¿Me sirve algo Para comer Para el muchacho acá Por favor? Ah sí Claro Claro Vete Muchas gracias Substan 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 Lo han querido Por la situación En la que estaba En una situación Precaria Y La que Bueno Si es que Uno no puede Descansar No Voy a llorar Al final No 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 Tú No lloras Sí Qué 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 dramática Soy Por favor Mata Yo te quiero así Con lo Con lo dramática Incluido No te preocupes Uy Que me ha dado un 5p No Ya Ya Me he dado cuenta De Un rascabuche Rasco Irá A A limpiar la sangre Sí Me quitaré el trabajo Claro Claro No 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 Pero Ah Te barras Hasta la silla ¿No? ¡Ey! ¡Competencia! ¡Competencia! ¡Eso es el verdadero crimen! ¡Eso es el verdadero crimen vía! Las cabuches que no me barran los pies Se los voy a barrer a Henry para que vean ¡No! No, pero Aunque bueno, sí que es cierto que lo tengo lleno de mierda, eh O sea, a lo mejor me haces Es que si te los barro y no te casa ¡No, no, no, no! Ya valieron, lo siento Y si ahora le pego que ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¿Tienes calor? Ah, es que ando enfermo A calorcito, sí ¿Enfermo o con calor? Ya no sé A mi edad ya no saben ¡Ah, bueno! No, 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 no! No, no, no!